No, no será, mi amor solo que un día, no, no será, te quiero siempre mía, siempre mía. Oh no, quiero decirte que estás en mis sueños, que de tu vida yo quiero ser bueno. No, no será, mi amor solo que un día, no, no será, te quiero siempre mía. No, no será, mi amor solo que un día, no, no será, no, es que yo te quiero, yo te quiero, amor. No, no será, mi amor solo que un día, no, no será, mi amor solo que un día, no, no será, no, no será, mi amor solo que un día, no, no será, te quiero siempre mía. No, no será, mi amor solo que un día, no, no será, mi amor solo que un día, no, no será, no, es que yo te quiero, yo te quiero, amor. No, no será, mi amor solo que un día, no, no será, mi amor solo que un día, no, es que yo te quiero, amor. Ya me está, ya no reiría, ya nunca de nada. No, no será, mi amor solo te unirá, no, no será, te quiero que perdida. No, no será, mi amor solo te espero, no, no será, no es que yo te quiero, no te quiero. No, no será, mi amor solo te unirá, no, no será, te quiero que perdida. No, no será, mi amor solo te unirá, no, no será, te quiero que perdida. No, no será, te quiero que perdida.